¡Hola amigos! Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa nuestros libros originales del siglo XIX del Antiguo Egipto. Muchos de vosotros ya sabéis que somos muy aficionados al Antiguo Egipto, a su cultura, sobre todo, sobre todo, a su historia y sus monumentos. Hoy entraremos al estudio de los cazadores los libros más antiguos que tenemos sobre este tema, sobre el milenario Antiguo Egipto. Les tenemos aquí en la mesa. Nos ha costado muchísimo coleccionarles durante un bastante tiempo y por fin tenemos el placer, también el honor, de enseñároslos y haberles reunido hoy para este programa. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hemos completado un total de seis libros. Solo veis cinco, porque tenemos uno muy gordo allí, que no nos cabía, que ya lo hemos sacado otra vez en un programa más anterior. Pero bueno, no podía faltar, ¿verdad?, de estar en la mesa de estos libros tan antiguos que son todos, todos, del siglo XIX, finales del siglo XIX, que es esa época heroica, esa época mágica en la que los europeos volvemos nuestra vista hacia Egipto, ¿verdad, Lourdes? Sí, sí, porque en el siglo XIX fue una época de grandes cambios y transformaciones para Egipto, que hicieron, o bueno, esto se reflejó en la gran afluencia de viajeros de todo el mundo que llegaban al país. Eran, bueno, buscadores, amantes de la rica historia de la cultura milenaria y de las imponentes ruinas. Eran exploradores, artistas, escritores y científicos que quisieron, pues, llevar, ¿no?, y ansiosos de descubrir los secretos de esta tierra fascinante, pues, decidieron a embarcarse en el Nilo. Sí, ¿quién no le gustaría embarcarse en el Nilo, verdad? Es que es cierto, ¿eh? Es que no puede haber en el mundo un río más cargado de historia, más atrayente que el río Nilo, ¿eh, Lourdes? Sí, tan fascinante, tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues, estos viajeros tenían varios tipos, pues, digamos, de motivaciones. Sí, cuéntanos. Pues, se podía dividir en algunos conceptos, como el descubrimiento, porque sí, claro, los exploradores, los historiadores, lo que querían era descubrir todas esas maravillas que se estaban encontrando, ¿no?, esos monumentos, esa historia tan rica. Y, de hecho, a partir del momento en que Jean-François Champollion, en 1822, descubre y descifra, más bien descifra... Sí, bueno, también descubre el idioma, ¿eh? Porque hasta Champollion realmente es que no se sabía ni qué era un idioma. Claro, no se sabía nada. O sea, que aún ya no era descifrarle. Es que no se sabía, ¿no? Entonces, claro, descifra y descubre, efectivamente, que ese idioma jeroglífico se puede traducir a nuestras palabras. Sí. Y entonces, a partir de allí, el boom, ¿no?, esa magia les atrae a muchísimos viajeros para interesarse por esa cultura milenaria. Además, había, pues eso, como las cosas que os estaba contando, ¿no?, que motivaban a los viajeros, pues era un orientalismo que se había difundido por Europa y que admiraba la cultura egipcia. Y todo lo que venía de una cultura milenaria y exótica, todo lo que sonara, ¿no?, a Egipto o a Oriental, pues les gustaba. Y entonces, claro, cada vez era mayor la fascinación. Y aparte también, la sed de aventuras, porque aquí en Europa, pues había una rutina, una monotonía. Entonces, los viajeros llegaban allí a Egipto, se adentraban en el desierto, navegaban por el Nilo. Imaginaos que, claro, no estaba como está preparado ahora, ¿no?, para el turismo. O sea, eran los primeros turistas. Yo creo que se inventa el turismo, ¿no? Sí, casi se inventa ahí. ¿Tú crees que se inventa el turismo con Egipto? Casi. No vamos a hacer ahora aquí, vamos, porque... No lo sabemos. Yo no sé si habrá en alguna cátedra, en algún sitio, que se estudie la historia del turismo. Puede ser, porque se estudia ahora todo. Pero bueno, si hay algún especialista en la historia del turismo que nos disculpe, pero yo estoy casi convencido de que el turismo se inventa con los primeros viajeros que viajan a Egipto y a Grecia. Bueno, de hecho... Y a Grecia también, ¿eh? Yo creo que estos dos, vamos a poner así. Claro, os vamos a enseñar una guía de Egipto. Sí, no te puedes aguantar. No, para turistas. Es que le ha encantado, está aquí en el medio, sí. Le ha encantado. Bueno, es que ha sido esta guía de turistas decimonónicos, ¿cómo se llama? Ha sido victorianos. Ha sido un poco elección de Lourdes, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho. Ya sabéis que Lourdes es coleccionista de guías de viajes. Si no, sabéis, ya os lo estoy diciendo yo. Que colecciona guías de viaje. Tiene más guías de viaje que una agencia de viajes. O sea, que yo no sé si un día no podríamos hacer un programa de todas las guías de viajes que tienes, ¿no? Pues muchísimas. Porque libros son libros. Sí, son libros, está bien. Interesantes, está bien. Mira, les vamos a tirar esa pregunta al aire sobre el rostro de nuestros asombrados espectadores. ¿Queréis que hagamos un programa con todas las guías de viaje que tiene Lourdes en su colección o en su mini biblioteca que forma parte de la conjunta? Claro, que no son todos los viajes que hemos hecho. Yo solo faltaba, porque si no hubiéramos sido como Willy Foe, vamos, y Marco Polos juntos, ¿eh? Hubiéramos sido, ¿no? Tiene, tenemos las guías de viaje de donde hemos estado, ¿verdad? Que ya siempre ha sido unos sitios, pero luego tenemos muchísimos más sitios que Lourdes cuando ve una guía de viaje, la coge y dice esta, por si acaso vamos. Yo he encantado, ¿eh? Porque digo, por si acaso vamos, muy bien. Porque es que coge cualquier sitio. Dice, yo qué sé, Ulambator, Mongolia. Dice, por si acaso vamos. Y digo, qué bien, las Islas Finches, por si acaso vamos. Digo, pues coge, coge. Me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin irnos mucho del tema, estamos ante la invención del turismo europeo o el turismo actual moderno, ¿no? Sí, y claro, llegaban allí y se vestían con ropas tradicionales, se ponían a, pues eso, algunos aprendían algo de árabe, les enseñaban danzas, bueno, todo era una aventura total, ¿no? Y también, por otra parte, mucha gente decía que era bueno también viajar a Egipto por salud, porque el clima seco, el cálido de Egipto, beneficiaba también para las enfermedades pulmonares. Así que ahí tenemos otra razón. Y viajeros, había viajeros que se hicieron muy famosos, ¿no? Como Belsoni, por ejemplo, de Explorador, o David Livingstone y Amelia Edwards, por ejemplo. Y luego también artistas que les encantó poder dibujar y plasmar, ¿no? Tanto en escritos como en imágenes, todo lo que podían ver de la civilización egipcia, como William Turner o Gustave Flaubert, por ejemplo, entre otros. Sí, muchos de estos viajeros, que son los primeros viajeros un poco aventureros, porque es una mezcla, claro, es que imaginaros en aquella época viajar a Egipto, lo que suponía en los transbordos, estos barcos trasatlánticos que recorrían millas y millas y días y días y semanas el mar y luego el Mediterráneo, entrando por Port Said, en la zona de Suez, ahí, y toda la aventura esta que suponía que no acababa ahí, porque luego, o iban al puerto de Alejandría, donde le recogían, que tenían que ir en el primer, me iba a decir, tren pretérito, pero bueno, estos trenes primeros que había. Realmente hasta finales del siglo XIX no hubo un ferrocarril en Egipto. Tenemos algún libro que sí que nos marca incluso cómo eran esos viajes. Luego os decimos un poquito, que es muy interesante. Pero era de vapor, ¿no? El tren, ¿no? Estilo Poirot, ¿no? Claro, es que imagínate. Que sí, o sea, el que haya visto la película de Muerte en el Nilo, yo creo que eso le puede hacer imaginar muy bien cómo iban vestidos, ¿no? Con esos trajes blancos de drill blanco, de lino blanco, con esos gorros habana, como esos de paja, ya sabéis, y esas sombrillas que ahora, nosotros hemos estado en Egipto y no he visto a nadie con esa sombrilla, de ganchillo, de puntilla. Tenía que ser... Ni de traje como Poirot, supuestamente iba. Claro, es que si ahora los egipcios, que muchas veces se alucinan de cómo van vestidos los turistas, pues algunos que vienen de otros países con esos cafetines de colores, etcétera. Yo no me puedo ya ni imaginar lo que sentían cuando veían aparecer este cohorte de turistas vestidos de blanco, todos. De traje. De traje, cerrado. Imagínate, qué calor. Qué calor. Que el Poirot iba con guantes lourdes. Sí, sí, sí. A ver el Valle de los Reyes, que es como el Valle de la Muerte, en verano hay 50 grados al sol, ¿eh? Os podéis imaginar, ¿no? Sí, y luego, claro, que no estaba todo tan preparado. De hecho, hasta mediados del siglo XIX no hubo barcos de vapor que podían subir a los turistas por el Nilo recorriendo todas las ciudades. Y, bueno, claro, lo que había eran las falucas que durante cientos y miles de años habían recorrido el río, esas embarcaciones de vela. Con eso iban, con eso llegaban y remontaban el Nilo para encontrar los monumentos a los pies, ¿no? De las orillas. Es impresionante. Estas falucas tienen su importancia. Estas embarcaciones ligeras, con poco calado para recorrer el Nilo, con vela triangular, tienen una importancia impresionante porque no debemos olvidar que muchas de estas embarcaciones vienen de la época de los faraones. El mismo diseño de estas embarcaciones transportaba aquellos enormes bloques de dos toneladas que forman parte ahora de las pirámides. Imaginaros lo que es transportar un bloque de granito desde las canteras de Tura, que está a muchos kilómetros de la zona de las pirámides, de la zona de las construcciones, y llevarlas allí en esa pequeña embarcación que nosotros hemos visto y nos alucinaba un montón, ¿verdad? Sí. Y, bueno, por supuesto, hay que hablar del impacto que estos primeros viajeros, primeros turistas, hizo sobre el desarrollo del turismo en el propio Egipto y también sobre el conocimiento que el mundo tuvo de la civilización egipcia. Porque sin ellos tampoco hubiésemos conocido y hasta que no se descubren las cosas, ¿cómo vamos a saber de ellas? Sí, aunque algunos se han criticado, yo también te lo voy a decir. Porque algunos de estos aventureros, claro, todos los que nos estáis viéndolo, seguro que alguno lo habrá pensado, ¿no? Porque iba en Egipto. Egipto es un país tentador, lleno de antigüedades, ¿no? Y ahí está la clave y la madre del asunto, ¿no? Del meollo, llena de antigüedades. Entonces, claro, es lo difícil volverse para casa con los bolsillos vacíos otra vez. Y aquellas maletas enormes, que eran como la maleta de la Piqué, ¿no? Así enormes, esos baúles que se abrían de forma vertical en los hoteles de lujo. Traerles vacíos era un poco complicado. Ahora el gobierno egipcio reclama con razón a todos los museos del mundo que les devuelvan las piezas, Lourdes. Piezas que algunas de ellas salieron en esta época. No hay que olvidarlo. Personas, claro, aventureros románticos como el propio Belzoni, que le llamaban el árabe porque se vestía de árabe y pasaba por un árabe. Padres, dicen algunos, de la arqueología y otros dicen que era un espoliador. O sea, para que imaginéis cómo nace la arqueología en Egipto. De la mano del espolio, de la mano de la ciencia y de la historia. Es difícil nunca, se puede separar estas cosas en los inicios de las aventuras románticas de aquellas épocas en las cuales no había un método científico para la arqueología. Es que se empezó, de hecho, el método científico casi empezó aquí. Sí, es que además el método científico, yo te voy a asegurar, yo creo, que lo empieza el propio Howard Carter. O sea, Howard Carter para mí es el primer arqueólogo, aunque hay otros un poco antes, del Museo Británico o del Museo de Nueva York, que ya tienen alguna excavación anterior. Pero yo, para mí, que Howard Carter es la persona que hace la primera excavación seria siguiendo un método científico. O sea, intentando poner ya unas bases, sentar unas bases. Y sin llegar a saco, a excavar, a hacer agujeros, a hacer catas, a sacar las cosas, guardárselas pimpan y llevárselas como se llevaron para el Museo de Berlín, o como se salieron para otros museos, como el Museo Británico tiene cosas que salían así. O sea, se excavaban, se cogían y se llevaban. El busto de Nefertiti salió para Berlín igual, de esa manera. O sea, se excavó, se sacó y se sacó. En fin. Yo creo que, de todas formas, sí que vamos a puntualizar que estamos en el origen del turismo y en el origen de la arqueología. Fíjate tú que nunca han ido muy de la mano, y esta vez sí, el turismo y la arqueología nacen casi a la vez en Egipto, ¿no? Sí, a la par. Y empezamos a mostraros ya el primero de estos libros que hemos traído. Sí, vamos a hacer un pocosito aquí. Sí, vamos a ver. Mira, yo voy a poner estos aquí. Qué gracia, empezamos por el más pequeño. Y además el que justo hemos hablado. Sí, el más pequeño. Ojo, este libro que le encanta a Lourdes. Sí, me gusta porque realmente es una guía de viajes. Sí, vamos a ir pasando así. Bueno, ya lo estáis viendo. Se titula Comment visiter l'Egypte. Es un libro en francés de 1908 a 1909. En español se traduce como Cómo visitar Egipto. Y fue publicado por la editorial Librerie Hachette y Compañía en París, Francia. Y, por supuesto, es una guía de viajes escrita por O. Lamplug. Egipto en ese momento era un protectorado británico. Desde 1882, Gran Bretaña estuvo interesada en controlar el Canal de Suez. Ante la creciente movilización nacionalista, las autoridades británicas concedieron la independencia en 1922. El libro contiene información sobre la historia, la cultura y los lugares de interés del país, así como consejos prácticos para los viajeros, como información sobre cómo obtener un visado, cómo moverse por el país y qué ropa llevar. Está ilustrado con numerosas fotografías y dibujos y está escrito en un estilo ameno y accesible. Fue un éxito de ventas en su época y sigue siendo una valiosa fuente de información para los viajeros románticos que visitan Egipto. Mira, Lourdes, tiene un plano del Cairo súper bonito. Sí, es súper bonito. Ahí se ve el río. Sí que es verdad que tiene un montón de cromolitografías. Sí, además, a color. Una pasada. Sí, a color. Mira, vamos a ir buscando. Mira, ahí está. Y plano es un montón. Plano de Alejandría. Sí, es de Alejandría. Además habla de los hoteles, los nombra también. Sí, sí. Mira, el Delta. Es muy curioso. Tienes un papel satinado. ¿Ves? Sí, tiene una calidad buenísima. Fijaos la... ¿Tú crees que estaba pensado para llevarlo en el bolso? ¿Habría viajado a Egipto este libro? No, eso es lo que no podemos saber. Claro, es verdad. Mira, Philae. Philae. Joa, eso sí sería un punto, ¿eh? Que haya estado en Egipto el libro. Sí, sería así. Que realmente lo hubiesen utilizado, claro. Es que era una guía de viajes para viajar a Egipto, ¿no? Sí, qué bonito. Mira, Suán, el templo de Comombo. Sí. La presa pone también. Muy bonito. Mira, esta es la faluca. Sí. Ahí está. Sí, sí. ¿Ves? Ahí dos. Sí. Mira, por detrás, un montón de cosas. Mira, si le paso de piso. He visto por detrás. Mira, te voy a enseñar. Por detrás también a nuestros espectadores. Aquí atrás vienen los datos que tú has dicho. Sí. Vienen apéndices. Mira, esto es un... Ah, es que viene un diccionario de árabe. Francés-árabe. Sí. Que es un diccionario para, claro, para moverse por Egipto. Claro, es que los viajeros iban allí y no es como ahora, que hay, sabes, muchos guías que hablan tu idioma. Claro. Pero allí no. Alguno habría en inglés, pero... Esto es francés. Ah, sí, es verdad. Fue un protectorado inglés, ¿no? Claro, pero como eran franceses... Mira, vienen aquí medidas de todo, tablas. Esto es... Estos son... Son los horarios y cosas, ¿no? Sí, porque son los horarios de los trenes, caminos de ferrocarril del estado. Claro, sí, sí. Los horarios para no cogerte el tren. A ver, a ver, tampoco es que esto sería la estación de Dublín, ¿eh? Yo pensé que quería decirte que... Bueno, habría una estación pequeña y un tren. Claro, bueno. Aquí parece haber como varias estaciones... Solo habría una vía, Lourdes. Y entonces, claro, iría el tren, pues, a cada hora. Es que te ponen las horas y todo. Ya, pero sería el mismo tren, porque solo había una vía. No se podía... Si no se chocaba. Eso ya no lo sé. Digo yo que solo habría una vía, ¿eh? Estoy diciendo la cosa de la Siave. No, no. Sí, es verdad. Sí, pero bueno. ¿Qué has dicho? Sí, es verdad que estoy diciendo la cosa de la Siave. Sí, sí, a veces así. Así tú lo has dicho. Bueno, bueno. Sí, sí, ahí tenemos un índice de materias. Y luego también os quería enseñar, porque yo lo he visto, que era una cosa muy graciosa. Bueno, aquí compañías de navegación que tenemos aquí, por ejemplo, del Cairo a Luxor y a la primera catarata y vuelta. O sea, que son... Estos son los barcos. Sí, los que van por el río, fluviales, ¿no? Sí, 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 los que van por el río, que podíamos... Claro, que así podían visitar las diferentes informaciones de las compañías de navegación de Egipto y te pone los precios de todo. Sí, serán francos o... Sí, 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 sí. Entonces, bueno, también aquí las reglas, por ejemplo, que tenía en el ferrocarril, cómo se transportaban las maletas, en cuanto a los niños, todo eso. Y también los suplementos, lo que te costaba el tren, es que es muy gracioso, las tarifas. Aquí están las tarifas de los trenes. Y en un momento dado, he visto incluso... Claro, a ver, eran trenes que tardaban muchas horas en llegar a su destino. Entonces, bueno, pues te daban desayuno, comida y cena. Y es que te pone, creo que hasta lo que te daban de comer. O sea, era muy gracioso, sí. Estaba bueno. No lo sé. Pero lo ponía por aquí, ¿eh? Esos telegramos. Información. Sí, información... Vamos, que ponía todo. Ah, mira, y los hoteles. Los hoteles, aquí te ponen un resumen de lo que te cuesta los hoteles, de las características que tienen las habitaciones, de los hoteles, pues, del Cairo, de Alejandría, de muchos sitios, ¿eh? Pensiones que podías encontrar. Mira, el hotel Semiramis. Sí, es que lo dice porque ahí estuvimos, ¿no? Sí, ahí estuvimos nosotros. Y que, por cierto, vamos, ya está renovado. Sí, pero está renovado, ¿eh? No estábamos en la cama de Poirot, ¿eh? Porque ahí se nos dais a pensar que estábamos ahí. Sí, bueno, pues, como veis, es que muchísima información que me hace gracia que sea una guía tan completa. Si llegamos a un millón de suscriptores Lourdes, recorremos el país en tren. Vamos, os lo prometo. Aguadra las apuestas. Si llevo un millón de suscriptores en el canal, recorremos Egipto en tren y lo sacamos en vídeo. Un millón son muchos. Bueno, oye, pero también, hombre, es que, ¿sabes de qué es qué cosa? Moclo de Pau, montarte un tren de recorrido de Egipto. Es verdad. En un tren de esos del común, como digo yo, o sea, no turístico, ¿eh? No, no, ahí, ahí, haciendo parada tras parada. Sí, claro, muchas horas y mucho sufrimiento. Bueno, ¿qué tenemos? Si nos queréis ver sufrir. Sí, un millón, ya sabéis. Y os comento un poco más sobre el autor, que es A.O. Lamplug, que fue un escritor y fotógrafo británico que viajó extensamente por Egipto a principios del siglo XX. Es autor de varios libros, incluyendo este, ¿no? Y la editorial, pues, Hachet y compañía, una editorial francesa fundada en 1852, que, bueno, pues, todavía está en funcionamiento hoy en día, que es una de las editoriales más grandes de Francia. Tiene un número de páginas de 208. Sí, no está mal. El tamaño de 11 por 17. No es de bolsillo, está bien. Y la encuadernación, como veis, una tela editorial tipo percalina de La Habana. Pues, todavía se ha finado, Lourdes, ¿eh? Es que esto ya viene con todos los datos frescos. Y, como hemos dicho, bueno, un poco, así os hago un resumen de lo que viene, ¿no? Sí. Nos viene una parte de información general sobre Egipto, la historia, la cultura, lugares de interés, consejos prácticos. Sí. Y eso, vocabulario francés-árabe, la lista de hoteles, agencias diplomáticas, consulados, bancos... Es que venía todo. Todo, todo. Sí, sí, sí. Y, como hemos dicho, los horarios de los trenes y barcos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, se estima también que puede haber menos de 100 ejemplares de este libro. Bueno, todavía no lo sobres tanto. No me lo deja tocar. Pero si es en percalina de La Habana. Si esto dura, ¿no lo ves? Esto dura... Sí, dura, sí. Esto ha ido y venido a Egipto varias veces. Y yo me lo he estado leyendo y otra cosita que sí que se puede decir es que te comenta algo sobre el nuevo museo egipcio de la Plaza Tahrir que acaban de inaugurar. Sí, que ahora es el viejo museo egipcio, claro. O sea, este era el nuevo en esta fecha porque estuvo... Sí, creo que fue en el 1906 o 1907 cuando lo construyeron. O sea, que, bueno, este era el nuevo y ahora hay uno nuevo que van a inaugurar. O sea, y nosotros iremos con una guía nueva para ver ese nuevo museo egipcio que dentro de, a lo mejor, 100 años, otras personas dirán, somos los cazadores de libros y sacarán esa guía que tenemos nosotros que la vamos a poner en el Libris para que salga, ¿eh? Pues vamos a ver qué otros libros... Sí, mira, tenemos aquí... Ah, ¿le tienes tú? Este, este, le tengo yo. Vale, tenemos este chiquitajo. Este de aquí... Lo pongo aquí. Es que son tan bonitos que da gusto. Es súper bonito también. Ya le estáis... Muy bonito. Mira, ya le estáis viendo ahí. Sí, 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 es Biblioteque Rose Illustrée, Legit ilia 3300 ans. De Hachette y compañía también. Este libro está escrito por Ferdinand de Lanoi y publicado en 1872. Forma parte de la colección Biblioteca Rosa Ilustrada, que fue publicada también por la editorial Hachette entre 1860 y 1922 y estaba dirigida a jóvenes y, sobre todo, a temas para leer en familia. Describe la vida en el Antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés II, el Ramsés el Grande. El libro está ilustrado con 39 grabados en madera y se divide en capítulos que cubren una amplia gama de temas, desde la arquitectura y la religión hasta la vida cotidiana y la guerra. Ramsés II fue uno de los faraones más poderosos de la historia de Egipto. Reinó durante 67 años, desde el 1279 hasta 1213 a.C. Y durante su reinado, Egipto alcanzó un gran apogeo económico y cultural. Este libro describe los logros de Ramsés II y su vida personal y familiar. Este libro fue un éxito popular en su época, traduciéndose a varios idiomas y ha sido reimpreso varias veces. En cuanto a su autor, Ferdinand de la Noche fue un escritor e historiador francés, que escribió varios libros sobre el Antiguo Egipto y otros temas históricos. Muy bien, fíjate, está llenísimo. Mira, te das la vuelta, tiene el canto dorado. Sí, todavía se conserva. Súper bonito, sí, se conserva muy bien en esta tela editorial roja. Tiene, bueno, si es verdad que viene aquí grabados históricos de la época de Ramsés, como se suponían que se ven construidas las cosas, la vida cotidiana. Tiene todo lo que nos has contado, un poquito, muchos monumentos estamos viendo pasar. Muy bonitos, es que tienen una calidad los grabados. Mira, aquí está el templo de Abusinbel, a la orilla del río Nilo, que ahora ya no está en la orilla del río Nilo, ya sabéis que lo desplazaron cuando anegaron la grandiosa presa de Aswan y lo tuvieron que desplazar 60 metros para que no le inundara, que le inundó al principio algo, el templo del agua del Nilo, del Nilo y de la presa, claro. Y bueno, pero le han dejado igual. Y si te fijas, lo interesante, han recreado estos templos de Abusinbel, en concreto, que este es el de la reina, Nefertari, pero bueno, es igual, totalmente bien construido. O sea, están un poco chafados, en uno se han caído las cabezas, en otro no, ¿verdad? Y están bastante, pero bueno, fíjate, le han recreado con las escalinatas a la orilla del Nilo. Claro, es que lo interesante de estos libros es poder saber cómo era Egipto en esta época. Sí, es que fíjate, tiene un montón de imágenes. Mírales, ahí están los templos. Un vistos de lejos y se ve cómo estaban situados respecto al Nilo. Y así se lo encontraban estos viajeros románticos, Lourdes, ¿eh? No el viajero actual, ¿eh? O sea, venían con su faluca, con su barco, que pasaba como pasaba, porque esta zona es muy estrecha del Nilo, ¿eh? Sí. Y veían cómo vieron los faraones en aquella época milenaria, hace 4.000 o 5.000 años, cómo vieron los templos en su origen. Ahora no se ven así, porque están más metidos en el interior y porque esto es una zona de presa, ¿no? Pero fíjate cómo estaban. Esto es solamente por ver esta ilustración. Merece la pena tener el libro, ¿eh? Fijaros cómo nos cuentan cosas de la historia estos libros tan antiguos, ¿no? Y que, bueno, yo creo que está muy bien que les hayamos sacado aquí en el programa, ¿no? Mira que tenemos aquí, ¿eh? Por ejemplo, tenemos sarcófagos totalmente ilustrados. Ya sabéis que los egipcios lo ilustraban todo, escribían en todos los lados. No ha habido de civilización que escriba más que los egipcios, cosa que está muy bien porque así les hemos podido conocer. Porque otras civilizaciones que no han escrito tanto, pues no conocemos nada o poco y son muchísimo más modernas que la egipcia. Y también son interesantes estos libros, porque a veces, mira, así los cartuchos de los faraones. Sí, los nombres de los faraones. Y también porque vienen piezas dibujadas que a veces ya no ves en, vamos, en los museos, ¿no? Es verdad. Porque igual han salido de Egipto o porque se guardan en, pues eso, ¿no? Entre tantas estanterías y tantas estanterías de tantas piezas que pueden tener en sus almacenes. Sí, mira, viene un mapita aquí al final. Me encantan los libros estos antiguos con los mapas. Hay que despegarlos con cuidado porque no hay que olvidar que estos libros son de finales del siglo XIX. Ya han visto y pasado lo suyo. No vamos a darles más sufrimiento, ¿verdad? Y mira, aquí viene, este es un mapa de Egipto. A ver que le veamos un poco. Yo creo que es de la época Ramsés. Sí, aquí pone geografía comparada de Egipto en el siglo de Ramsés II y los hebreos. Pone en la época de Moisés. Sí, bueno. Bueno, porque esto tiene su razón de ser. En aquella época se pensaba, y la Biblia nos lo dice, que la salida de los judíos o de los hebreos de Egipto coincide con el reinado del faraón Ramsés, en este caso Ramsés II. ¿Esto está demostrado? No, porque en el único sitio que lo pones es en la Biblia. Así que ni siquiera está demostrada la existencia de los judíos en Egipto, en ningún sitio. Y eso que los egipcios hacían grabados y representaban a todo el mundo, porque representan a los nubios, representan a los pueblos del mar, representan a todos los que están en la zona de los acadios, de los asirios, les representan a todos. Porque son enemigos suyos, porque luchan contra ellos, pero en ningún momento se ve que representan a este pueblo judío que escapa y que huye bajo el liderazgo de Moisés. Ni siquiera esta historia está representada en ningún papiro antiguo que se sepa, ¿no? Entonces, aquí lo ponen, sí, porque no hay que olvidar que en aquella época los europeos seguían arrastrando esta historia que se cuenta en la Biblia como real y cierta. Y es la que llevaron en su, digamos, mochila en sus viajes hasta Egipto, ¿verdad? Y bueno, pues aquí os dejamos este. Vamos a seguir con más libros, ¿no? Claro, el siguiente. El siguiente lo tengo aquí, miren. Este. A ver, pues sí. Vamos a ver. Yo quiero hacer una pirámide. Nunca lo he dicho. Aquí el siguiente, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Se denomina la Arqueologie Egyptienne par Gaston Maspero. Bueno, pues aquí lo estamos viendo ya, ya lo estáis viendo a los espectadores. Sí, el libro de la imagen es la Arqueologie Egyptienne, arqueología egipcia, por el autor Gaston Maspero. Es una obra fundamental para el estudio de la evolución de la arqueología egipcia, que fue publicada por primera vez en 1887 por el editor A. Quantin. Mira, viene aquí. Sí. Es que no viene aquí, sino que viene ahí, 1887, en chiquitín, ¿eh? Sí, ahí está. ¿Ves? En la fecha. Se le suele venir aquí abajo, pero no viene ahí. En París. Sí. Y es un libro muy completo y bien escrito, que ofrece una visión profunda de la arqueología egipcia. Es una obra de referencia indispensable para cualquier persona interesada en el Antiguo Egipto. Su autor, Gaston Camille Charles Maspero, nacido en 1846, fue un egiptólogo francés, director del Museo del Louvre y fundador del Servicio de Antigüedades de Egipto. Autor de numerosos libros y artículos sobre el Antiguo Egipto. Es considerado uno de los fundadores de la egiptología moderna. Sí, aquí tenemos. Sí, es verdad, porque Gaston Maspero, este sí que se puede decir que es un baluarte de la arqueología egipcia. Que luego se dedicaría a hacer otras cosas también. Era un gran arqueólogo, un gran historiador. Tiene libros sobre Grecia. Creo que tiene hasta sobre los etruscos. Pero sobre Grecia tiene. Y, en fin, fue un gran arqueólogo y sobre todo porque era el que dirigía el Servicio de Antigüedades. O sea, el que cortaba el bacalao. Ahora también, ¿eh? Ahora sigue existiendo el Servicio de Antigüedades. Sí. Y sigue siendo el que da los visados, los que dan los permisos de excavación. En fin, en aquella época era un poco más relajado este Servicio de Antigüedades. Pero hay un punto importante en la vida de Gaston Maspero, que yo creo que es que organiza lo que es el tránsito de antigüedades. O sea, deja de ser ya un coladero, un cojo me lo llevo. Y yo creo que eso tiene mucha importancia ya de cara a el propio Estado egipcio. Que, bueno, poner en valor lo que tenían en esa época, ¿no? Y, bueno, el libro está súper bonito, ¿no? Como estáis viendo ya. Sí, tiene muchos grabados. Fíjate, Lourdes, muchas cosas te suenan, ¿eh? Sí, hay cosas que sí. Es que tiene un montón. Es que, fíjate, tiene los obeliscos, por cierto, obeliscos, que muchos no están ya en Egipto. Han volado, están en las plazas que tienen las principales ciudades europeas. Sí, ¿verdad? Todo se llevaba en algo cuando llegan a Egipto, ¿eh? Mira qué pasada, que aquí representan todas las imágenes. Sí, verdad que sí. Hay muchas batallas aquí y de todo. Mira, es que había llegado aquí y me he fijado. Mira, ¿ves? En las pirámides escalonadas. Esto es una maravilla verlo ahora. Porque mira cómo estaban de arena. Ahora están algunas ya despejadas. La arena, en aquella época, cuando llegan estos aventureros arqueólogos o aventureros románticos, la arena cubría casi todo, ¿eh? O sea, la esfinge estaba, como se suele decir, con el agua al cuello, ¿no? Con la arena al cuello. Estaba tapada. Que por aquí estará, ¿eh? La esfinge. Pero ya en esta época, Maspero va despejando un poquito, no sé si la encontraremos, ¿eh? Va despejando un poquito ya los monumentos para que se vean en un estado más digno. Va quitando la arena, ¿no? Mira. Me estaba alucinando porque está lleno, lleno de pequeñas ilustraciones. Fíjate, mira, aquí está uno de los enanos que... Los egídeos les gustaba mucho sacar, representar estas personas, sobre todo personas pintorescas, que para ellos suponían que, bueno, en fin, en aquella época lo pensaban así. Incluso ya sabéis que hasta en el siglo XVI o incluso después en las meninas nuestras, por ejemplo, también salen, ¿no? O sea, qué bueno. Y aquí lo veis, los escribas, en fin, mira, aquí está el escriba. Este yo creo que está... Este está en París, en el Louvre. En París, en el Louvre, sí, que me estaba sonando mucho. Porque yo lo he visto. Que es el escriba sedente, este sentado, aquí, bueno, ya sabéis que el oficio del escriba era un oficio muy importante que formaba parte del staff del Estado, ¿no? Era un funcionario de alto rango el escriba. Porque, claro, imaginaos el que sabía escribir, sobre todo en esta jerigonza, que es el egipcio antiguo, pues, hombre, ya tenía un puesto importante, ¿no? En fin, bueno, vamos a... ya estáis viendo el libro. Sí, que hay muchísimas cosas. Presentamos aquí hoy un libro histórico, sobre todo de la historia de la arqueología, bastante importante, de Gastón Maspero. Vamos a pasar... yo creo que viene ahora una amiga de Gastón Maspero, bastante amiga, que tuvo... que creo que no me equivoco. Sí, es verdad. Aquí está el libro. Que le tengo yo por aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que ya tienes tú todo. Este libro rojo, muy bonito. Este, que es una pasada. Lo ponemos en el medio para que se vea bien. Sí. Y cuéntanos un poco qué tenemos aquí en la mesa. Sí, que este se titula A Thousand Miles Up the Nile y es de Amelia Edwards. Sí. Este, nos costó encontrarle, ¿verdad? Pues, bastante. Queríamos tener un libro de esta aventurera romántica porque es una de las primeras mujeres arqueólogas, fijaros en lo que os digo, mujer arqueóloga, y ahora la tercera cosa, del mundo antiguo victoriano. Que eso, vamos, es más difícil que encontrar un perro verde en Marte, ¿eh? O sea, es que es verdad. O sea, que además sí tenía mérito un montón. Esta mujer, ¿eh? Sí, sí, casi lo cogimos, lo compramos casi a ciegas, porque no había foto. Sí, no, no había foto. No había foto, pero teníamos que arriesgarnos. Sí. Y la verdad que llevo en muy buenas condiciones. Sí, nos podían haber enviado una fotocopía. Pero bueno. Voy a ir abriéndole, nos cuentas un poquito que tenemos aquí, Lourdes. Un millar de millas por el Nilo es un libro de viajes escrito por la autora inglesa Amelia B. Edwards, publicado por primera vez en 1877. Esta es la segunda edición de 1888. Sí, ¿cómo se sabe? Mira, pues se sabe porque la tenemos aquí, ¿ves? Eso es. Aquí tenemos prefacio de la segunda edición, ¿veis? Octubre de 1888 y dice que la primera se publicó en el 1777. Bueno, sí. Y fíjate qué bonito grabado. Sí. Ahí tenemos. Mira, se lo voy a poner así un poco para que le vean. Yo creo que aquí se ve bien. Con la arena todavía cubriendo y cómo estaba, pues, en ese momento. Sí, fíjate que la gente estaba aquí sentada. Yo creo que ya se podía entrar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba tapado, pero sí se podía entrar, ¿no? Sí, pero claro, estaba parte tapada. En la actualidad está despejado, claro, sí, desplazado 60 metros, como os he dicho, pero las estatuas están en el mismo estado, ¿eh? La cabeza aquí derribada está aquí, todo está, no lo han reparado ni restaurado. Está tal cual como quedó desde época milenaria, ¿eh? Sí, bueno, me imagino que habrán hecho algún arreglo, pero lo han querido dejar tan como estaba. Bueno, yo creo que lo único que habrán hecho ha sido consolidar para que no se caiga, pero lo demás que yo recuerdo, Lourdes, la cabeza está aquí, esta estatuas está toda sesgada, bueno, las grietas, las grietas no me las de memoria, pero vamos, es que estaban también bastante vapuleadas las estatuas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Y lo alucinante es verlo así, ¿verdad? Claro, es lo bonito de estos libros, ¿no? Que ves el pasado, ves el siglo XIX en imágenes. Sí, de Amelia Edwards. Y seguimos un poco. Este libro describe el viaje de Amelia Edwards por el río Nilo en Egipto durante el invierno en 1873 y 1874. Fue un éxito inmediato cuando se publicó por primera vez. El libro fue elogiado por su vívida descripción del Nilo y sus alrededores, así como por su perspicacia sobre la vida y la cultura del pueblo egipcio. El libro también fue un éxito comercial, vendiendo más de 100.000 copias en los primeros años después de su publicación. La autora fue arqueóloga y filántropa inglesa, es conocida principalmente por su trabajo en el campo de la egiptología y fue una de las primeras mujeres en dedicarse a ello y desempeñó un papel importante en la promoción de la conservación de los monumentos antiguos de Egipto. En el libro, como hemos dicho, que describe el viaje de Edwards desde el Cairo a Aswan. Describe las ciudades y pueblos que encuentra a lo largo del camino, así como los monumentos antiguos que visita. También comenta sobre la vida y la cultura del pueblo egipcio. Y describe el viaje centrándose en los monumentos también de Nubia, una región ubicada al sur de Egipto, con su historia y su cultura. Sigue siendo un libro muy popular en la actualidad, ha sido reimpreso varias veces y traducido a varios idiomas. Y se puede decir que es importante por varias razones. En primer lugar porque es uno de los libros que realmente ayudó a popularizar el turismo en Egipto. Antes de la publicación de este libro, Egipto era prácticamente un destino turístico desconocido. Pero sin embargo, este libro despierta el interés del público por la historia y la cultura del Antiguo Egipto y le lleva a un aumento en el número de turistas que visitan el país. Y, en segundo lugar, es un valioso recurso para los estudiosos de la historia y la cultura egipcias. Contiene una gran cantidad de información sobre los monumentos antiguos de Egipto, tal como los encontró la viajera, y como sobre la vida y la cultura del pueblo egipcio. Esta información es útil para los estudiosos que intentan comprender su historia. Y, por último, es una obra de literatura hermosa y conmovedora. Está escrito en un estilo muy vívido y atractivo y Edwards tiene un don para contar historias. Es una lectura muy agradable tanto para los interesados en la historia y la cultura egipcias como para los que simplemente quieren disfrutar de una buena historia. Mira, te he separado mientras nos lo contabas. Fíjate primero que tenemos aquí. Fíjate. Este es el templo de Medinet-Jabu, que es uno de los mejores conservadores. Fíjate cómo estaba en esa época. Sí, mira, aquí se ven dos personas. También he visto aquí un grabado chiquito, que se ve la esfinge tapada. Cubierta, parte ya cubierta. Claro, ahora está todo esto, está limpio. Despejado, pero bueno, estaba así un poco cubierta. Porque además delante, enterrado en esta arena, está el templo. Sí, claro. El templo, hay una estela y, bueno, en fin, hay algunas cosas más. Fíjate tú, no sé qué al final. Mira, viene la factura. Y, bueno, he estado viendo algunas cosas curiosas que se ven aquí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, mira, viene una tabla que está un poco, la pobre... No sé por qué esta hoja no ha aguantado tan bien, ¿verdad? Sí, es verdad. Pone inscripción hierática. Y la tradujo ese birch. Sí, pero bueno, mira, qué curioso, ¿verdad? Te veo algunas cositas que he visto dentro del libro, ¿no? Es que está muy... el texto es muy curioso también porque lo va contando como si fuera un libro de viajes, ¿no? Y va contando anécdotas, además, que se leen bien, ¿eh? O sea, aunque está en inglés, se lee bien, ¿no? Mira, he visto alguna cosita más por aquí curiosa. Tiene muchas tablas interesantes. Y, bueno, la verdad es que no me extraña que el libro fuera atractivo en aquella época porque nos va mostrando muchísimos monumentos. Y yo me imagino, en aquella época la gente no sabía ni de qué iba esto, ¿eh? Ni de qué iba esto. Imagínate cuando leían el libro que presentarían unas ganas horrorosas de viajar. Mira, te voy a enseñar aquí a Egipto, pues, tanto como más como nos pasa a nosotros. Mira, he visto aquí también... Hay una recreación también aquí de la cabeza, mira, de la esfinge, ¿ves? Ah, sí, mira. Que esta sí que está con el agua al cuello. Sí. Porque está casi totalmente tapada. Sí. Solo aparece, ¿ves? Y viene aquí, dice, ¿eh? Mira lo que pone. Sí, dice, cada uno debe interpretar por sí mismo el secreto de la esfinge. Bueno, pues, con esta frase tan romántica y tan evocadora de la propia Amelia, vamos a pasar ya al siguiente de los libros que tenemos en la mesa, ¿eh? Mira, 1877. El siguiente que tenemos está un poquito en mal estado. A ver si la arreglamos. Es un libro un poquito más moderno. Este es un libro que se imprimió en 1914. Le tenemos aquí, ¿verdad? Sí, y es L'Egypte Monumental et Pictouresque par C. La Gere. Que está en francés. Y, bueno, ya sé que estamos también en inglés y en francés, ¿no? Sí. Rosselles, París, claro. Está en peor estado porque es una tapa blanda. De rústica, sí. Entonces, claro, en esta rústica siempre se conservan un poco peor, ¿no? Sí, aquí ya lo estáis viendo, los espectadores. Tiene un prefacio de Jean Capat y está publicado en, pues eso, 1914, como hemos dicho. Es un libro de viajes que describe la historia, la cultura y los paisajes de Egipto. Está ilustrado con numerosas fotografías y dibujos y ofrece una visión detallada de la vida en Egipto a principios del siglo XX. Mira, tiene fotos, es lo curioso, porque son de las primeras fotografías que se hicieron en Egipto. Queríamos tener de las primeras fotografías, ¿eh? La estoy pasando con cuidado, ¿eh? Sí, sí, para poder verlo. No, porque no le tenemos en muy buen estado. No, me le quiero cargar mucho. Mira, las pirámides, que si te das cuenta, el Nilo llega casi hasta aquí. Sí. Fíjate, pasada. No quiero apurearle mucho al poélibro. A tratarle con mucho cariño. Antes de que la arreglemos, ¿no? Mira las fotografías originales, lourdes. Sacara, tumba de mera. Que es que además son fotos del autor. Que es que era un fotógrafo bastante bueno, ¿eh? Joder, es que sí. Sí, os hablo sobre el autor. Sí, cuéntanos. Camille Lager fue un escritor y fotógrafo francés que viajó extensamente por Egipto a principios del siglo XX. Sus fotografías se publicaron en revistas y libros y contribuyeron a dar a conocer la cultura egipcia al público occidental. El contenido del libro, pues bueno, podemos ver que primero hay una parte de historia de Egipto, de cultura egipcia, de paisajes de Egipto. La vida en Egipto a principios del siglo XX. Y, como hemos dicho, pues ilustrado con gran cantidad de fotografías y dibujos de la época. O fotos y montón. Este libro fue muy bien recibido por la crítica en el momento de su publicación. Se elogió por su descripción detallada de Egipto y sus hermosas ilustraciones. Y este libro sigue siendo una valiosa fuente de información sobre la evolución de la historia y la cultura de Egipto. Se me encantan estas fotos que tienen una nitidez. Mira, aquí están trabajando en actividades agrícolas al pie o a la ribera del Nilo. ¿Ves? Sí, sí, sí. Casi como les ves ahora, ¿eh? Si viajas a Egipto, en muchos casos, ¿eh? Porque siguen manteniendo ese tipo de actividad tradicional. Sí, aquí están. Estos son los capiteles con la diosa Ator, que está aquí decorando lo que es el capitel de estas columnas antiguas, ¿no? Sí, y cada fotografía está en un tipo de hoja distinta, porque está impresa de forma diferente. Sí, pero el papel es muy bueno, ¿eh? Este papel es un papel de hilo francés que está en muy buen estado. Fíjate, tócale, ¿verdad? Es que además... Es que parece tela, casi. Y es que se conserva perfectamente. Sí, es que es un papel que parece tela, porque es un papel de hilo, que es el antecesor, el tránsito entre el vejurado y la celulosa. Así es un poco entremedia, ¿no? Un papel muy bonito. Y luego este ya, claro, la fotografía no la podían imprimir en un papel de este tipo tan poroso y va ya en un papel satinado, que ya es un papel fotográfico ya, el primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es curioso, ¿verdad? Es muy gracioso. Y bueno, tiene muchísimas imágenes, muchísimas fotos. Estamos hablando de 1914. Mira cómo estaba el templo de Hasel Sud, que está aquí, en Dere el-Bahari. Fíjate que ahora todo esto está todo despejado. Claro, hay tiendas, hay una carretera... Que no hay que olvidar el Plena Guerra Mundial, Lourdes, ¿eh? Plena Guerra Mundial, estamos hablando de 1914. Y qué pasaba en esta época también, que no se había descubierto a Tutankamón. No. O sea que esta foto, que bien ha dicho Lourdes, que bueno, está instalado, que no es la del Valle de los Reyes, si os quería decir, perdón, esta es la del Daily Bahari, pero en estas fotos todavía los viajeros que viajaban o transitaban por ellas no sabían que estaba cerca... Claro. Qué pasada, ¿eh? Es que ninguno de los libros que hemos mostrado... Cerca, oculto en una cripta, todo ese tesoro. Y seguro que pasaban por cerca o por arriba. Oye, ¿pasará ahora también? ¿Pasará ahora que nosotros que viajamos, los turistas y los que van y vienen y todos los egipcios que viven allí, estén pisando una de esas criptas llenas de tesoros con un faraón olvidado? Bueno, es que de hecho se está intentando encontrar la tumba de Alejandro Man. Sí, en Alejandría dicen, incluso dicen que está debajo del mar, porque así es que el mar ha ido ganando ese terreno a la ciudad de Alejandría e inundado parte de lo que eran los antiguos panteones de los faraones, porque Alejandro llegó a ser faraón, ¿eh? De los Ptolomeos, etcétera, etcétera. Y Cleopatra también, están buscando la tumba de Cleopatra. Es que, bueno, pero sí, evidentemente... Bueno, luego vamos a dar las palizas. Sí, se nos está desmontando. Bueno, es que hay que restaurarle, ¿eh? Porque estos libros llegan ya sufriendo el paso del tiempo, muchos malos tratos, y hay que tratarles con mucho cariño. Bueno, y ahora yo creo, Lourdes, que vamos a ir a nuestro coloso, el coloso, el libro más grande que tenemos en la biblioteca. Sí. Creo que es el libro más grande que existe sobre Egipto. Antiguo. No lo sé. Y moderno. Uno de los más grandes. En fin, vamos a retirar un poquito. Este pone ahí con mucho mimo a este. Con mucho cuidado. La mesa de todo. Que se deshace este pobre. De trocitos de pegamento. Nos ha llenado esta mesa de estudio, que siempre mantenemos impoluta, ¿eh? Como el sarcófago de... Creo que es. Vale. Y vamos a coger este megalibro. Espero poder con un brazo. Aquí le traemos... Es que es enorme. Bueno, vamos a hacer un salto en la cámara. Ya le tenemos encuadrado porque se nos salía de cámara. Hemos tenido que hacer un agujero en el techo del estudio y subir la cámara donde el vecino, para que entre el libro. Y bueno, aquí le tenemos este megalibro que ya le estáis viendo, ¿verdad? Y bueno, pues a ver qué nos cuenta Lourdes de él. Y aquí en la tapa ponemos leer Egipto. Y en realidad se titula Egipto. Descriptive, historical and picturesque. Egipto. Descriptivo, histórico y pintoresco. Escrito por G. Evers. Y traducido al inglés por Clara Bell. Pero espera Lourdes, que parece que estoy pasando un antifonario de estos del monasterio de nombre del arroz. O sea, que no puedo pasar las hojas. Es que parece de un cantoral. Sí, sí, es que es enorme, es enorme. Cuéntanos del autor. Pone que, bueno, el libro fue publicado en 1898. Ahí lo vemos por Castle and Company. El original es en alemán, ¿verdad? Sí. Y la introducción y las notas del libro estuvieron a cargo de S. Birch. Mira, aquí lo tenemos trazado del original alemán. Es en alemán, por Clara Bell. Con introducción por S. Birch. Es del Departamento de Antigüidades Orientales del Museo Británico. Muy bien. Y el primer volumen, porque claro, hay que tener en cuenta... Aquí tienes. Sí, que este libro que tenemos tan grande contiene los dos volúmenes completos. Los dos tomos, que serán más o menos por aquí. Sí, mira un poco más. Lo que sé. Aquí, ojo, casi, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Casi, casi, exacto, ¿eh? Sí, casi lo casi. Casi, no. Por aquí. No, no. Sí, parece que está por aquí. No sé si está por aquí. Bueno, luego lo repos. No sé, sí. A ver dónde está el otro volumen. Por lo menos, para mí, a lista de ilustraciones. Sí, tiene que estar por aquí. Qué fácil, volumen 2. Aquí está, aquí está. Luego dirán que no. Que mira, aquí está. Aquí está. El volumen 2. Vale. Es una reincuadernación y le hemos comprado los dos tomos en uno, lo que le da también a este libro, pues es una maravilla, porque es raro. Es una rareza, ¿eh? Tener los dos tomos en un solo libro. Sí. De hecho, bueno, efectivamente, el libro se publica en dos volúmenes y en el primer volumen, pues es donde cubre la historia de Egipto desde la época predinástica hasta la conquista romana. Y luego ya el segundo volumen cubre la cultura y las atracciones turísticas de Egipto. El libro incluye un índice completo y una bibliografía. Es una descripción completa de Egipto, que incluye su historia, cultura y arte. Está ilustrado con numerosas fotografías y grabados. El libro fue un éxito de ventas cuando se publicó y sigue siendo una valiosa fuente de información sobre Egipto antiguo y la evolución de los monumentos antiguos. El autor, George Moritz Evers, nacido en 1837, fue un egiptólogo alemán que escribió extensamente sobre la historia y la cultura del Antiguo Egipto. También fue novelista y poeta. En cuanto a la traductora, Clara Bell, nacida en 1835, fue una traductora inglesa que tradujo muchas obras de literatura alemana y también fue autora de sus propios libros. Y en cuanto al autor de la introducción y las notas, S. Birch, fue un egiptólogo inglés que fue guardián del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo Británico y presidente de la Sociedad de Arqueología Bíblica. En cuanto a la editorial, Castle & Company fue una editorial británica fundada en 1848. La compañía publicó una amplia gama de libros, incluyendo novelas, libros de historia, libros de viajes y de texto. Y fue publicado en 1898, en un momento en que el interés por el Antiguo Egipto estaba en auge y empezando a ser de interés en el mundo. Y luego ya, en unos pocos años más, se debió al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero ya sería en 1922. Mira, siguen con lo del tema de Moisés, aquí he encontrado el rescate del niño, por la mujer del faraón, del niño en las aguas del Nilo, ¿no? Ahí lo tienes. Me estaba viendo, me estaba quedando alucinando con los grabados tan grandes. Las imágenes. Que son imágenes a tamaño tan grande que se podrían enmarcar, ¿eh? O sea, son casi como cuadros, son como láminas para enmarcar, si te das cuenta, Lourdes. Ayúdame a pasar, porque es que no puedo ya pasar mucho. Sí. Yo estoy buscando así imágenes a plena página, que son un poco más gorditas, algunas, de papel más grueso. Sí, mira, aquí pone el coloso caído de Ramsés II. Claro, es que luego estas cosas estaban así. Mira lo que hacían los turistas, ahora que estamos hablando de los turistas. Mira lo que hacían los turistas. Dice, ascendiendo la gran pirámide. Pero es que una señora, una señora con su corsé, ahí, hecha polvo, tapada hasta los ojos, con el calor que hace en Egipto, fíjate, la estaban tirando de los brazos que la iban a desguazar, y estaba allí, el paisano arriba, con el botijillo, la llevaba el agua, diciendo, me la va a dar un jamacuco. Cuando suba arriba, le ha dado un jamacuco. Y mira aquí, mira las pirámides también. Fíjate, mira, la esfinge le llegaba un poco como al torso. Sí, y se ve, aquí hay algunos restos del templo. Los brazos no se ven, ni el cuerpo casi se ve, solo el lomo de arriba del cuerpo, nada más. Un poco, sí, sí. Entonces, claro, estos grabados son muy interesantes. Y vemos eso, el escriba de antes. En el ubre, como decías tú, mira qué bien, ahí está, ahí está bien al calor. Que los egipcios crean que se les devuelva ese escriba, pero vamos, ya puede esperar sentados más que el escriba. Aunque debería estar en Egipto, que tienen un museo nuevo, que lo están creando, donde van a caber... Bueno, ya está hecho. Sí, pero están acabando ya de matizar, ¿no? Donde van a caber, ¿cuántas han dicho? 50.000 piezas. No sé, es una barbaridad lo que van a meter ahí. Es el museo más grande dedicado, más grande del mundo, dedicado a una sola civilización. Sí, prácticamente casi del mundo. Pues no del todo, pero ahí andarás luchando con el ubre y otros. Sí, bueno, pues dedicado a un solo agipto. En cuanto a fondos de arte, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate tú, mira, la pirámide quebrada de la sur, está ahí. Pásase un poquito más. Sí, vamos pasando, porque vamos a ir a las imágenes grandes. Y esto es el que es, que no estoy yo aquí lateralizado, es que no podemos mover mucho el libro, porque se ha anclado en la mesa. Sí, está en la pirámide, en los templos. Mira cómo era por dentro, cómo entraban con una vela. Una antorcha. Y era una rampa, porque ahora hay unas escaleras que han puesto aquí un pasamanos, para que la gente no se caiga, y sobre todo para hacer dos direcciones, para adelante y para atrás. Pero claro, es que están con una escalera de madera hasta arriba, para subir. No me las escalera, ya me lo puedo imaginar. Y aquí, esto es... Esta es la de Mencaure. Sí, de Mencaure, que están todas como estaban. Mira, ha excavado un poquito ya, fíjate. Sí, mira aquí. Mira, sí, de hecho pone la esfinge limpiada de arena. ¿Ves? Bueno, pues la... Limitada de arena. Y aparece la estela. Claro. Importante. Ahí está. No se ven casi todavía los brazos de la esfinge. No, claro. Fijaos qué interés tienen las imágenes. Y esta estatua de Kefren, que están en el museo. Sí. Saludando a alguien que entra. Sí. Esofocada de calor. Sí. Fíjate cómo estaban las pirámides. Es que es una pasada. Bueno, vamos a pasar un poco más, porque este libro es muy gordo. Es muy gordo. Estamos todo en el programa. Sí. Aquí. Sí. Mira, con los camellos. Bueno, pues ya lo estáis viendo un poquito, una carrera de camellos. Sí, una tormenta del desierto. Ahí se ve muy bien. Vamos a pasarle ya un poquito. Lo vais a perdonar. Ya sé que es súper bonito. Podríamos hacer hasta un documental de diapositivas así ándole. Sí. Sí, de todas formas, queréis verlo mejor. Yo creo que el otro vídeo que tenemos, tenemos otro vídeo de este libro en exclusiva, que lo podéis ver. Bueno, entre los dos vídeos ya casi se ve el libro. Sí, 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 mira, el Cairo, bueno. Muy bien, Lunes. Pues yo creo que se nos va el tiempo un poquillo ya. Es que hay miles... Mira, Hanel Falili. En este arco está el bazar, el Zoco actual, que no tiene nada que... No, imaginais que vais a ver esto, ¿eh? Vamos, ni queriendo. No, son como galerías comerciales al estilo árabe, con sus tiendas y con sus fluorescentes y sus cristaleras. No está ahí, no está el señor con el botijillo ahí y el burrito. Y está todo mucho más lleno de gente. Pero yo creo que este tipo de mezquita, y esta mezquita parecidísima, o si no es esta, la hemos visto, que está, se la enseñan en la mesita. Bueno, pues muy bien. Bueno, ¿qué hay? Y aquí ya veis, y aquí creo ya que con este libro, Lourdes, ya hemos cerrado... ¿Tú qué crees? Hemos cerrado ya nuestra colección de libros de Egipto. Vamos a seguir buscando libros de Egipto. Seguiremos buscando, pero antiguos no hemos encontrado más. Yo me he quedado con una cosa que has dicho... Es que no se pueden decir cosas de este tipo. Al principio nos has dicho que artistas, como por ejemplo Gustave Flaubert, escribió sobre Egipto y me he dicho, ¿escribió sobre Egipto? ¿Ese libro dónde está? Y no lo he visto en la mesa. O sea, yo creo que vamos a buscar el libro de Flaubert, que escribió sobre Egipto. No sé si lo encontraremos. Y si lo encontramos, no sé si seremos capaces de vaciar la hucha del cerdito, como el de comprar. Pero bueno, le voy a echar un ojo a ver si lo encuentro. No sé por qué lo digo aquí, porque irán luego todos corriendo a ver si lo encuentran y me van a dejar sin el libro. Pero bueno, que eso es un poco el propósito. Pero bueno, aquí espero que os haya gustado el programa, ¿verdad? Ahora vamos a sacar un dedito dorado que tengo aquí, encima de esta, que es igual de grande casi que la pirámide de Geus, está encima. Me estoy acordando, ¿sabes qué? Es que no se quita la cabeza. En el grabado de esa señora. ¿Qué grabado de ella? Este que está escalando, que tiraba de los brazos, escalando a la pirámide. Sí, buenísima. Desde luego. Buenísima. Muy bien. Pues ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dándoos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y además recordad que ahora también tenemos un canal de Discord donde podéis chatear y hablar con nosotros y con nuestros seguidores. Sí. Y no se os olvide ya para terminar el programa, os quería comentar una cosita. Que aunque traemos programas ligeros, traemos programas que hablamos sobre autores, incluso programas sobre cómics, programas de cuidados de los libros, de muchas cosas, no perdemos en este canal, como debe ser, creo yo, la esencia del canal, que es mostrar siempre libros antiguos de nuestra biblioteca. Eso seguiremos haciéndolo mientras nos aguante el cuerpo, nos aguante la cartera y podamos seguir encontrando libros antiguos que mostrar. Así que ya lo sabéis, amigos. Os esperamos en otro programa, en otra semana, mostrándoos más libros antiguos de nuestra biblioteca. Hasta otro día. Adiós. 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 Adiós.